Lo espero. Piter, me ha dicho cuida. Espada. Usted no entiende muy bien el inglés. Pero esta pita es Espada, a la cita, o una llave y o una diamond. Porque en este viaje, lo que intento hacer es crear un especial parque de especies. Pero, no sea para ti, corto un parque pequeño, Un pequeño paquete, menos de 12, menos de 12. Y lo ponemos en la mesa. Y cuéntame cuántas caras tienes. Cuéntame, no te digas el número. Ponemos paquete, no necesitamos paquete. Ponemos paquete, ponemos paquete, ponemos paquete. Y también, ponemos paquete. ¿Quieres un paquete? Ok, ponemos paquete, ponemos paquete, ponemos paquete. Pensando en cualquier palabra que quieras. ¿Tienes una? Sí. Ponemos paquete, ponemos paquete. Y ahora ponemos paquete. Una vez más, no es importante decir lo que estás pensando. Solo ponemos lo que estás pensando. Una carpa por letra. Esto es increíble, si es bueno. Si no es bueno, es increíble, pero no es bueno. Voy a probar. ¿Una más o una menos? Una más. Una más. No quiero ver. ¿Es ok o una más? Una más. Ok, una más. Muy bien, pero ponemos paquete. Ponemos paquete, ponemos paquete. Ahora, terminamos con una carpa, ¿verdad? Si piensas en otro mundo, aquí hay más cantidad de caras. Si piensas más o menos, hay más cantidad de caras. Si piensas más o menos, hay más cantidad de caras. Si piensas nada, no. Si piensas nada, no. Este car es completamente diferente. Depende de lo que piensas, lo que piensas, lo que piensas. Si piensas nada, este car no es cualquier car. Tienes un número, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es tu número? Eleven. Eleven. Este es Jack. Eleven es Jack. ¿Y tú? Space. Jack of the Spade. En un Shuffle Deck. Espera lo que quieras. Y tú stopes aquí, porque dice... Y este car es exactamente correcto. Jack of the Spade. ¡Taraán!